En un trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, el próximo miércoles 29 de mayo se realizará una reunión bajo el eslogan Juntos Podemos, el camino hacia un comercio seguro, donde se brindarán detalles enfocados a comerciantes. Esta actividad se realizará en el Complejo Cultural en San Isidro del General a las 3 de la tarde. A parte de eso también como responsabilidad y como funcionario público queremos dar información a las comunidades, al Consejo Municipal y en este caso son las rendiciones de cuentas que le exponemos a los ciudadanos cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, cuáles son los resultados, objetivos y las alianzas estratégicas con los grupos de seguridad comunitaria y las asociaciones de desarrollo en las comunidades. La idea de las autoridades es tener una gran participación de miembros del comercio generaleño. Sí, efectivamente, de hecho que ya hace 15 días hicimos una del Complejo al Consejo Municipal y dentro de 8 días le vamos a hacer otra a lo que es el comercio y todo el que quiere llegar a esta rendición de cuentas que va a ser el 29 a las 3 de la tarde, o sea, dentro de 8 días. Para el Jefe Cantonal de la Fuerza Pública en el Valle del General, este suma importancia estar en una comunicación constante. Y está invitado todo el que llegue ahí porque a nosotros es importante escuchar al ciudadano y también que el ciudadano se dé por enterado qué estamos realizando y qué trabajo estamos haciendo en el Cantón de Perecerón para contrarrestar de una u otra forma por todos los medios y por todas las estrategias, bajar los índices de delincuencia, dar la información importante y oportuna al ciudadano de los mensajes preventivos en cuanto a los hurtos, los delitos de diferentes modalidades. La presencia de las autoridades involucradas con la seguridad del Cantón es otro aspecto que destacó el miembro de la Fuerza Pública. Es una rendición de cuentas, pero lo vamos a hacer en conjunto. Va a estar el fiscal adjunto, o sea, la fiscalía, va a estar el jefe de la OIJ y va a estar Fuerza Pública. De esta forma trabajamos de la mano con ellos y entonces también vamos a estar juntos ahí los tres, las tres entidades y darle información de una u otra forma al ciudadano. Esta reunión será el 29 de mayo a las 3 de la tarde.